Una mujer rubia apareció en el perfil del actor y los seguidores ya le empezaron a preguntar si es su nueva conquista, Mauricio Ockman es uno de los artistas más consentidos por el público y a pasar de la separación de Aisling Derbez, los seguidores de ella se han mantenido fieles a él, hasta ahora. El actor es muy activo en redes sociales y suele publicar imágenes de su día a día, en esta ocasión causó revuelo pues una mujer rubia y misteriosa hizo su aparición en su perfil. Muchos comenzaron a especular sobre quién era aquella mujer que aparecía junto a Mauricio Ockman, incluso le reclamaban que ya hubiera encontrado un nuevo amor a tan solo meses de la separación. Resulta ser que la misteriosa rubia es la actriz colombiana Paulina Dávila quien alcanzara fama al aparecer en Luis Miguel la serie interpretando a Mariana Jasbek, quien daría pie a la creación de la canción Miénteme. ¿Qué relación tiene Paulina Dávila con Mauricio Ockman? Resulta ser que la actriz es la protagonista de la nueva serie R en la que da vida a una chica que ayuda a Franco Ockman luego de que recibe una terrible noticia. A pesar de que los seguidores de Aisling terminaron con el corazón roto porque no es la única foto con ella, Mauricio Ockman no ha salido a aclarar el tema.